Luego de que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría detectaran irregularidades en más de 5.000 contratos efectuados durante la emergencia por la pandemia, el caso de la Línea Especial de Crédito Colombia Agro Produce tiene en vilo al Ministro de Agricultura y dos entidades nacionales más. ¿Cómo entender este caso? Aquí les contamos. Las alarmas las encendió hace una semana la Contraloría General de la República cuando identificó que el 90% de los recursos de la Línea Especial de Crédito Colombia Agro Produce estaban concentrándose en manos de los grandes comercializadores y no en los pequeños productores. Según el ente regulador, de los 226.000 millones de pesos colocados hasta el 8 de abril, 213.566 millones han ido a grandes comercializadores y agroindustriales, 8.300 millones para medianos y solo 4.200 millones para pequeños productores. Razón por la que la Fiscalía llamó a indagación preliminar al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Enrique Sea y otras dos entidades nacionales. De entidades del orden nacional, Departamento Nacional de Planeación y Finagro, en el marco de un trabajo que se ha hecho con la Contraloría General de la República y la Procuraduría, en donde hay un aforado constitucional, en este caso con una noticia preliminar abierta, que es el Ministro de Agricultura. Según la Comisión Nacional del Crédito Agropecuario, de los 50.000 millones de pesos destinados para cubrir subsidios, solo el 20% va a grandes productores. Lo que ocurre es que los primeros créditos que se aprueban son los de grandes productores, porque normalmente los grandes productores tienen cupos con la banca. Los otros créditos, en la medida que van pasando los días, se van procesando y se van desembolsando, pero al final los más beneficiados serán pequeños y medianos. En consecuencia, el 80% restante va para pequeños y medianos productores. Queremos estar en las mismas condiciones con los medianos y con los grandes productores, o agroindustriales como comúnmente se llaman. Entonces, ese es el llamado que queremos hacer del Gobierno Nacional desde la despensa agrícola del Sumapaz. Somos conscientes de que tenemos que seguir intensificando los controles y que de alguna manera estas operaciones de crédito nos van a permitir también, de alguna manera, tener un control exante con medidas especiales para saber a dónde están destinados estos créditos. La Contraloría informó que algunos créditos cercanos a los 33.000 millones de pesos fueron cancelados, es decir, sus destinatarios solicitaron suspender los desembolsos. Gracias. Gracias.